Hago de nuestros primeros materiales geográficos al estilo único de Antorriemos, el Nuevo León. Recuerdo los momentos tan bonitos, la noche en que tú y yo nos conocimos, el gusto nos centró por la mirada y del amor un grande rote hicimos. Recuerdo que fuimos caminando, buscando oscuridad como los gatos, queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro encuentro algo muy gratuito. Nos estorbó la ropa, dejamos que las prendas se caieran. La noche estaba fría porque nevaba, pero de nuestro amor se hacía una hoguera. Yo me en tu brazo, dejé que a tu manera me quisieras. La noche estaba fría, pero nosotros hicimos del invierno, primavera. La noche estaba fría, pero aquí está fría. Recuerdo que nos fuimos caminando, buscando oscuridad como nos gato. Queríamos alejarnos de la gente y hacer de nuestro encuentro algo muy grato. No se estorbó la ropa, dejé que a tu manera me quisiera. La noche estaba fría pero nosotros, y yo me ponía hacia una hoguera. Yo me enredé en tus brazos, dejé que a tu manera me quisiera. La noche estaba fría pero nosotros, hicimos del invierno primavera. Vamos a seguir adelante con más música.